Tengo que irme. Venga, venga. Venga, adiós. ¿Venga? ¿A que lo haga? ¿Tú estás grabando ahí? ¿Pero sí? Puedes estar muy grave. Me estoy viendo. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, me yo. Haga de otra, ¿sí? La policía de acá está haciendo montaña. ¿Pensas usted que es? La policía de allá. ¿La policía de allá? Sí, sí, dale. Con este micrófono. Señores, nos convocamos nuevamente aquí a esta empresa para hacerle la pregunta nuevamente a nuestro compañero, el medio. A ver qué nos opina sobre qué trabajo está haciendo la Policía Nacional de Copa. La Policía Nacional está acabando hablando de la policía de Conjuventud, muchos atracos entre ellos mismos. El general no habla con esa gente, el patillaje, que está acabando en este país, mucha droga en este país. Comenzamos por el Lionel II y la juventud no puede vivir en sus orias, en los barrios. Ya se retiran a ellos y muchos palos y acabando el país y no respetan. Los motoristas no se cuidan con los cajos protectores, las men, acabando con el país y atracos. Lo que se oye en este país. Mello, entonces usted piensa que la Policía está haciendo un mal trabajo. ¿Por qué año? Bueno, despido. Esas fueron las palabras de nuestro compañero, el medio. Bueno, esto ha sido todo por hoy, señores. Garabato1.com 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 Ya sabemos. Garabato1.com